Muy bien gente, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a este título llamado Hotel Renovator Me han habido una clave del título para poder traer al canal Aún no lo he jugado, así que vamos a ver qué tal está y qué es lo que nos ofrece Vamos a darle a nueva historia Vale, selecciona tu ayudante Podemos seleccionar a esta chica Hola, me llamo Sandra y he venido a ayudar Pongámonos manos a la obra Max, gracias por esta oportunidad Vamos a devolverle sus 5 estrellas a este hotel Soy Yumiko, estoy deseando empezar a reformar este hotel contigo Y este es BB101 Se presenta para labores de recepción, no hay tiempo que perder Así que empecemos con la reforma Yo voy a elegir a Sandra Me gusta más Y vamos a darle a jugar al modo historia Vale, perfecto Una intro bastante interesante Llegan en una furgoneta Se bajan, llevan unas cajas de herramientas y tal Vale Vamos a ver ahora cómo es el hotel Porque ya os digo, no he jugado al título Y quiero saber exactamente Porque tengo unas ideas en la mente Pero no sé si esas ideas Se representan con lo que es el juego en sí Vale, yo no sé si vamos a poder entrar en todas las habitaciones O cómo es el tema Eso sí, está todo hecho Un desastre Oh, esto es como el Fortnite Hay que coger la gallina Vale, acércate a la ventana Echala afuera Una gallina en Nueva York, tío Corre gallina, corre Se imagináis que va por la calle y de repente pasa un coche A ver Entra en la habitación Vamos a ganar dinero con este cuadro antiguo ¿Qué cuadro? ¿Dónde hay un cuadro antiguo? Ah, esto Eh A ver Cuadro de mapas Mantener para vender Perfecto Usa el crowbar para despojar de lo que se desplazó en este lugar Y no te mantengas de vuelta Qué fácil es vender aquí las cosas Ya se podría vender cosas así de fácil A ver Vale, tenemos que romper el corcho parece ser Ahí está Vale, vale, vale La pregunta es ¿Cómo quito esto de en medio, tío? Porque es que hay cosas aquí que Perfecto Ya tenemos hueco Vale, esto es para romper lo que viene siendo esto de aquí Que es como si fuera Papel de pared Bueno, esto es madera realmente, no papel Tiene toda la pinta De ser Mítica madera así Para que quede guapo Pero que Claro, ya tiene tiempo, ¿sabes? O sea Se ve que este hotel Lleva cerrado mil años Cosa que me parece súper raro En medio de Nueva York, ¿sabes? Esto es como si fueran la época De los cazafantasmas Vamos a quitar De aquí Basura de en medio Esto ha todo hecho una mierda ¿Se puede romper esto de aquí? Ah, pues sí Se puede romper todo A ver Vale, tenemos que limpiar Todo O sea, nos dice Recoger la basura Romper la pared Y romper el suelo O sea, básicamente Tenemos que limpiar Toda la habitación entera Pues Vámonos a No sé si Dios Vale, sí que se puede A ver Si yo hago así Se hace grande Mira, mira, mira Oh, qué guapo, tío Esto me encanta Porque no hay que estar ahí Dos años Picando Dios Dios La persona que dio este juego Ya sabía lo que los jugadores queríamos Romper a gran escala Vale, vale, vale Dios Qué placer da esto Oh, my Vale Perfecto Ahora estas cortinas, tío Que es que Esto que es, tío Esto que es Vale, rompimos esto Esto de aquí Toma Vale Lo que no sé Es si puedo Romper todo A ver No, no No me deja No me deja Solo me deja romper Hasta cierta zona Pero bueno Está Está bastante bien Porque Lo que vienen siendo Las zonas así Grandes, tío Deja romperlo todo de una Eso es lo Lo fantástico O sea Coges aquí A grandas Y todo de una, tío Es que Buah Es que Las entero No más Vale Esto Esto de aquí Oh, el techo Es verdad Esto de fuera Y el techo Nada Esto de una entero ¿No? A ver Ufu Ahora cogemos Esto de aquí Esto de aquí Quedó Ahí estamos Vale Hay que quitar Toda esta basura De aquí En medio También Que molesta Un huevazo, tío A ver si lo hace Lo recarga Todo bien Porque Ya sabéis Que en estos juegos Cuando lo tienes Todo hecho Siempre te queda Algo por hacer Y no sabes Exactamente Qué es lo que Te queda por hacer Bueno, el baño El baño para finalizar Porque veo que hay Mucha mierda Ahí también Así que Vamos a sacar Todo esto de aquí Vale A ver Ahí estamos Perfecto Esto lo quito de una Es que es Es que es Es que es lo mejor Tío Al poder quitar Todo esto De un solo golpe Sin tener que estar Pico a pico Eso es un rollo Tío Vale Creo que esta zona Está Me faltaría El techo Y la lámpara Y esto de aquí Y ahora El baño Vamos a quitar Todo lo que nos estorbe Primero Que es pues Toda la basura Si es que Las 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 mantas Estas Están hasta Están hasta Reventadísimas Tío Quiero probar una cosa Si yo le doy aquí Anda Vale Podemos vender Todo lo que son Los objetos Que tal O sea Podemos Podemos vender Todo esto Bueno Esto no sé Si me deja No No me dejaba Así que A la basura Buah tío Es que Buah Es impresionante El poder romper Todo esto Así Es un placer Porque es que Te lo había Todo hecho Ahí está Vale Creo que Vale Me falta el suelo No me había dado cuenta Y creo que ya está Ahora no sé Cómo recoger Cien cien Me falta algo Ah mira Aquí está Me falta algo Y no sé El que es Como ya os dije En estos juegos Siempre hay De alguna forma Algo que nos falta Y al final No sabemos Qué es O qué puede ser Por cierto No había luz Rompí la luz Y claro Ah mira Es esto Y aquí también Pero todavía me queda Ah Esto de aquí Vale Cien 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 Suelo completo Basura completa Y me faltan Pared Pero la pared Me puede faltar En la pared Esto es el techo En la pared Creo que está todo ya Espérate A ver Que igual hay algo Por aquí Colgado Y no lo he visto O esto Claro Es que esto Lo cuenta también Como pared Vamos a romper Todo Anda Me quedo suelo Vale Ahora me dice Que tenemos que recoger Ok Pues hay que Recoger Vale Ya está Limpito Queda esto aquí Y listo Eh Y a recoger Dios Me encanta Tío Mira Con la escoba Recogemos todo De una Topa Fuera 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 de la puerta Hay que echar A las malas energías Vale Todo limpito Perfecto Vale Vamos a ver Eh Unas paredes Y no son los nuevos Vale Tabulador Que se puede hacer Con un boli En plan Forna Y todo A ver Me dice que le de al tabulador Pero el tabulador No hace nada Suelos Paredes Suelos A ver Claro es que Te deja A ver Otros Carpeta Tiles Cerámica Otros Esto es Nada Esto es como césped No me gusta Para las paredes Cambiar No A ver A ver A ver A ver Como hago yo esto Porque ahora mismo No me deja No se como funciona A ver Mantén para dibujar Ah vale Que esto es el suelo Vale Vale Esto es el suelo Y esto es la pared Quiero ver Que paredes tenemos Eh What Osea podemos poner aquí Como Un dibujo enorme De algo Sabes Hay por aquí también Esto Que no se que es Es como una especie De anima Mira mira Es que se va viendo Es como un puzzle No esta mal No esta mal Pero Creo que me voy a ir Por lo básico Que es Una pintura De lo más normal Del mundo Una pintura Básica Por ejemplo Vamos a poner blanco Pero no se si muy blanco Porque es que es demasiado blanco Este mismo Vale Vamos a hacer este mismo Perfecto Vale Me mola Me mola un montón Como esta hecho Este juego Es la primera vez Que veo un juego De renovación Así En plan simulación Y que es Bastante más fiel De lo que Son otros títulos Vale Ya tenemos la pared Ahora Por ejemplo En esta pared Podemos poner Lo que os decía Antes Por ejemplo Un dibujo Vale Podemos poner El dibujo entero Para que quede Bonito Aquí en esta esquina Aquí como que va a ir Una cama Por ejemplo Ah mira Esto es papel Mira que chulo queda Aquí pones una cama Tío Y queda esto De fondo Y se ve bastante guapo Ahora Pues nada Aquí voy a poner Otra vez También Lo que viene siendo La pared Blanca Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así 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 Y así Y ahora cogemos Y pintamos Todo esto También Está genial Tío Súper rápido Súper sencillo Perfecto Y ahora nada Cogemos de arriba abajo Y vamos haciendo así Cogemos Hacemos así Lo mejor de todo esto Es que no te ensucias Hacemos así Ya pudiera ser verdad Pintar De esta forma ¿Sabes? Una casa En plan Coges un lápiz Seleccionas donde quieres Que se pinte Y automáticamente Se va pintando todo solo Sería una Jartada Eso Y aquí Vale Me quedo madera Por quitar ahí Vale Entonces cogemos La pared Y Tacata Listo Y aquí en el baño Pues a ver En el baño Como va a ser un baño Pues lo podemos poner De otro color Así tipo Agua Por ejemplo Podemos ponerlo O yo que sé Podemos poner Esto que es Ceramic Mira Podemos poner esto Tío Para el baño Que es mítico No queda mal Tía Que bueno Tío Se encajan ahí Las Las plaquitas Estas Que bueno Esto Y se coloca todo Y aquí el suelo Pues obviamente Lo mismo Porque Es un baño Así que En el baño Si puedo Voy a poner Lo mismo A ver Esto que es Vale Es que esto es una cosa Que no me gusta mucho No sé que es Pero no me gusta Cerámica Estas 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 son las que Las que quería A ver Van colocándose Toco 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 Perfecto Y aquí en la habitación Pues podemos poner Otro tipo de suelo Pero no sé Qué suelo Es que este suelo De aquí Es feísimo No me gusta No sé De qué es Pero no me gusta Nada Y esto no sé Qué es Pero Pero bueno Vamos a poner esto Porque supuestamente Es un hotel Entonces Vamos a dejar Este suelo mismo Y así ya Vamos a hacer todo Así rápido A lo loco Y luego Ya cerramos Los huequitos Que queden Porque es que Si no Tardamos aquí Una eternidad En poner Los huecos Ahora Para la parte más agradable ¿Furnishing? Vamos a empezar Con las habitaciones Los guayos Necesitan algo Para dormir Después de todo Ahí está Mobiliario Vale ¿Y dónde está el mobiliario? Necesitas sillas Y una mesa pequeña Para que quede Una habitación Atractiva Mobiliario Vale ¿Y eso dónde es? Presiona Q Aquí está Mobiliario Vale De primera es una cama Vamos a ver Vamos a ver Qué camas hay Esta cama No me la puedo permitir Porque es demasiado Demasiado grande Mira, mira, mira Lo que yo decía Tío Es que Queda Queda muy bien Esto aquí ¿Sabes? Pones esto A cama aquí De alguna forma Que quede Entre medio Ahí Perfecto Luego tenemos Pues por ejemplo La mesita La mesita Bueno Es que en este caso Queda un poco Queda un poquito Editar Vale Pues mira Vamos a poner La cama Contra la pared Así Y lo que viene siendo Este mueble Lo vamos a dejar Aquí Y queda Perfecto Por cierto Se me olvidó poner aquí Lo que es la Pared blanca Pero bueno Da igual Estanterías Tenemos Estanterías Mira Podemos poner una aquí Encima de la otra Para que bueno Queda ahí De una forma Interesante Y luego esto Pues Lo podemos poner Por ejemplo No sé No sé Donde lo podemos poner Lo podemos poner Uno aquí No sé si habrá Alguna forma De girarlo Pero no tiene pinta Bueno Podemos poner este Aquí abajo También Y poner otro Por aquí La verdad es que Queda guapísimo Tío Y mira que yo De decorar Poco eh Porque Soy malísimo Decorando Pero es que está Guapísimo Tío Queda muy bien Vale A ver que armarios Tenemos Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Este es muy en plan viejo No me gusta Me gusta más Pues Uno Estilo este Por ejemplo Podemos poner Podemos poner A ver Podemos poner Podemos poner Podemos poner Uno aquí Y había Y había uno pequeñito Que este Lo podemos poner Como aquí Sabes En plan Bueno no Queda feo Queda feo Las cortinas Obviamente Las cortinas Yo en mi habitación Tengo de estas Tengo de esto Pero vamos Que podemos poner De esto Va a ser Una casa Que A ver Creo que Ah Está aquí Vale No me deja Vale 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 o sea Esto lo podemos poner Más o menos Aquí en el centro Y luego este otro Lo podemos poner Más o menos Aquí Es que el centro Es eso No queda mal Vale Y aquí pues La misma historia Ponemos este Y Y este Y queda bastante Bastante bien Luego Que más tenemos A ver Sillones Podemos poner Un sillón Tipo Esto aquí Una mesita Que más hay Mesas 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 Esto realmente Es que no me sirve De nada Aquí En esta En esta sala Estos son Alfombras Pero ojo Tienen una textura Súper rara No me deja Ponerlo Como yo quiero Así Bueno Esto eran Sillas Mesas Camas Y volvemos A lo mismo Vale Tiene cosas Pero Pero ya está La verdad Que está Bastante guapo O sea Lo que viene siendo Esto de aquí Vale Obviando Que me falta Poner aquí Pared Me falta Poner De esto Que no sé Cual era Era Otro No Era este Obviando Obviando que me falta Poner techo Y suelo Bueno no El suelo Estaba puesto Solo el techo Pues la verdad Juego que Que recomendaría Que recomendaría 100% Si os gustan Los simuladores De construcción Renovación Etc Y este juego Está a otro nivel Es un nivel Superior Me mola Me mola Me mola Me mola un montón Es un nivel Muy diferente A lo que estamos Acostumbrados A jugar La verdad Que está Muy chulo Así que nada Espero que os haya gustado Este pequeño Gameplay Y si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartir Y nos vemos En un próximo Vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós Un saludo